Mónica y sus amigos en... Dueño de la mitad de la calle ¡Ay! ¡Quítate de aquí! ¡Esto es lo que te ganas por estar haciendo esos planes! Nunca me voy a Lendil. Voy a ser el dueño de la calle. ¡Egoísta, mandona! ¡Él es! ¡Él es! Espera, Mónica. Me acabas de golpear. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¡Está listo! Este lado es mío como siempre lo ha sido. Y tú te puedes quedar de ese lado. Mitad y mitad, ¿sí? ¿Quién sabe si así dejes de molestarme? ¿Entonces escuché bien? ¿Por qué tanta alegría, niña? ¡Ay, tomé una decisión muy importante! Dejé que Cebollita sea dueño de la mitad de la calle. ¿Estás bromeando o no? ¡Oh! ¿No es lo que siempre quiso? ¡Mónica! ¡La calle siempre fue tuya! ¡Ay, Macali! ¡Ya sabes que nunca he hecho caso a eso! ¡Sólo quiero ser respetada! ¡Ojalá que tengas razón, amiga! ¡Lo hice por mí! ¡Ahora Cebollita me dejará en paz! ¡Viva! ¡La, la, 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 la! ¡La logré! ¡La logré! ¡Cascalón! ¡La logré! ¡Ah! ¡Estoy viendo que lograste que Mónica te golpeara de nuevo! ¡No es eso! ¡Logé de lotal a Mónica! ¡Ah, sí! ¡Ja! ¡Por lo menos fue la mitad! ¡Ven aquí y te mostrale! ¡Mónica! ¿No es verdad que soy dueño de esta mitad de la calle? ¡Ah, sí! ¡Oh! ¡Que alguien me pellizque! ¡Estoy soñando! ¡Ay! ¡Es solo un decir! ¡Es verdad, Cascarón! Yo renuncié a la mitad de la calle. ¡Ahora cuida tu mitad y déjame en paz, Cebollita! ¡Viste! ¡Cliunfo total! ¡El mundo tiene que saber de esta maravilla! ¡Oye! ¡Es increíble! ¡Ay! ¡Empiezo a pensar que tu idea no fue nada buena! ¡Es nuestra! ¡Sean bienvenidos a la calle de Cebollita, chicos! ¡Ah! ¡No me importa que se queden todos de aquel lado! ¡Mientras no me colmen la paciencia y...! ¡Yujú! ¡Dontita, nerviosita, fastidiosa! ¡Eres un mocoso! ¡Toma, dientona! ¡Estoy en mi mitad de la calle! ¡Y tienes prohibido pasar de esta laya! ¿Acaso vas a faltar a nuestro trato? ¡Chicos! ¡Estamos libres! ¡Uno, dos, tres! ¡Bajita, dientona, nerviosita! ¡Bajita! ¡Ónica, por favor! ¡Termine con ese abuso! ¡Pero no puedo faltar a lo acordado! ¡Si no respeto la mitad de la calle, cómo puedo pedir que respeten la mía! ¡Ah! ¡No, mi conejito, no! ¡Oh! ¡No encuentra cada pulquilía cuando está pescando! ¡Aaah! ¡No vengas! ¡Si quieres tu conejo de la iglesia, lo tienes que pedir! ¡Cebollita, devuélveme a mi conejito! ¡Nada de cebollita, tienes que decirme señor, dueño de la mitad de la calle! ¡Oh! ¡Está bien, está bien! ¡Señor dueño de la mitad de la calle, devuélveme a mi conejito! ¡Ay, no! ¡Ahora vas! ¡Te voy a...! ¡Qué alas! ¿No les petalás nuestro acuerdo? ¿Vas a demostrar que no tienes palabra? ¡Eh, eh, eh! ¡Yo, yo! ¡No me siento bien! ¡Eso! ¡Vete de aquí! ¡Le vamos a dar vacaciones a tu conejito! ¡Ja, ja, ja! ¡Toma! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias, Calvo! ¡Fue divertido, pero me cansé! ¡Me voy a la casa! ¡Ay! ¿Qué te pasa? ¿Pensaste que era solo diversión? ¿Se te olvidó la obligación? ¡Gracias a mí! ¡Están libres de la tilanía de Mónica! ¡Ahora soy dueño de la mitad de la calle! ¡Lecibí muchos conejazos para llegar hasta aquí! ¡Ahora quiero una colona! ¡Una colona de ley! Y también un cetlo, y un manto, y un trono. ¡Ja! ¡Ay! ¡Estuvo mal, pero fue el único trono que encontré! ¡Ja, ja, ja! ¡Ajá! ¡Atención, súbditos! ¡Tenemos mucho que conquistar! ¡Hoy, mitad de la calle! ¡Mañana, mitad del mundo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Como Zuley, quiero helado todos los días! ¡Eso es melano! ¡En invierno quiero losetas! ¡Muchas losetas, losetas, losetas con té! ¿Enloqueció? ¡Y solo unas leglas más! ¡Quiero que me inviten a todos los juegos y plomas que hagan! ¡Y nadie! ¡Mónica! ¿Qué Magali? ¿Qué están haciendo aquí? ¡Mira, tómate, lo devuelvo! Si quieres, puedes golpearnos con el conejo. ¡Sí! ¡Es mejor que tener a Cebollita como dueño de la calle! ¡Sí, es un tirano! ¡Oigan, vengan aquí! ¡No pueden abandonar a Zuley! ¡Así no se vale! ¡No sirve tener la calle sin nadie a quien mandar! ¡Ya no quiero ser el dueño de la mitad de la calle! ¿En serio, Cebollita? Entonces ahora puedo borrar esa línea. ¡Y ahora puedo pisar aquí! ¡Mónica! ¡Rayos, te veías tan bien de rey! ¡Esta corona combinada contigo! ¡Ay! ¡Ah! ¡Y ahora el manto! ¡Ay! ¡Y para completar, el trono! ¡Ah! ¡Falta el cetro! ¡Ay! ¡Ay!